Actualmente, el Ministerio del Deporte analiza las propuestas que desde el país se hacen para la realización de lo que serán los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, así como también los Juegos Juveniles 2028. La realizada por Santander fue bien recibida por este ministerio y quedó dentro de las posibilidades para su realización. Ahora, del 24 al 26 de julio, los encargados del ministerio se encargarán de verificar los escenarios, hoteles, restaurantes y vías para así confirmar esa solicitud, decisión final que está en manos del presidente de la República. Recientemente, el gobernador de Santander habló de la remodelación del Estadio Departamental Américo José Montanini y destacó la importancia de cumplir con la tramitología y los tiempos estipulados para asegurar el respaldo económico necesario para la construcción requerida y concluyó que seguirán presionando para que se haga lo más rápido posible.